Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Margarita Stolviser está en Radio Conexión Abierta. Margarita Stolviser está en Radio Conexión Abierta. Margarita Stolviser está en Radio Conexión Abierta. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol No exista más Para vida con su pecho Y su canción Vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos Su placer sal Y también miel Y conecta con sus pasos Que resbalar No cae bien Terminó su guerra Los pies en la tierra Y su mano un corazón Su pensar tranquilo Su pena un olvido Y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga Sea para bien Sea para bien O todo mal Y aunque pierda lo que tenga Se va a morder Para aguantar Su paciencia va a montar Todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol Y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared Me sonríe y rompe con su propia red Estás escuchando Gente progresista El programa de Margarita Stolbice Llega la batalla Y contra él estalla Algún día va a escampar Y como sale de esta Quiere la respuesta Sabe que no es escapar Su paciencia va a montar Todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol Y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared Me sonríe y rompe con su propia red Su propia red Estás escuchando Gente progresista El programa de Margarita Stolbice Margarita Stolbice Está en Radio Conexión Abierta Margarita Stolbice Y júgarlo en este patio, Dios. Huelillo de olvidar, apretado en las manos. Las despedidas son, esos dolores dulces. Por lo que cuesta armar un fútbol, armar algún puto fútbol y jugarlo en este patio, Dios. Amén. 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 Puede ser chaparrón, pero también tormenta, no quiero verte más, será sin mi ceguera. Por lo que cuesta armar un fútbol, armar algún puto fútbol, y jugarlo en este baño, oh Dios. Por lo que cuesta armar un fútbol, armar algún puto fútbol, y jugarlo en este baño, oh Dios, oh Dios. Amén. 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 Estás escuchando Gente Progresista, el programa de Margarita Stolbizer. Bienvenidos, bienvenidos Agente Progresista Quinta temporada ya Perdón por el horario Atrasados, pero bueno, estoy escuchando buena música La ciudad de la furia Hoy más furiosa que nunca, así que Quedamos atrapados Antes de llegar Esto es Agente Progresista, el programa de Margarita Stolviser aquí En conexión abierta a la radio online De la Universidad de Berlín Interamericana A quien por supuesto como cada miércoles le damos Las gracias por este espacio plural Mi nombre es Marcelo Baños, le doy la bienvenida a todos ustedes De otro lado y por supuesto A mi compañero atrapado en el piquete Carlos Benerini ¿Cómo andás Marcel? ¿Cómo va? Todo bien Tuvimos que correr En los medios Como pudimos En motocicleta En la nueva patineta eléctrica Del jefe de gobierno Nuestro compañero nos hizo el aguante Terratito Roberto Miones Ya sos de la casa Exacto Ya iba a empezar yo Si no Si hubieras arrancado Tranquilo Por supuesto Darío Laspurín Del otro lado del vidrio Tremenda Amiga Es todo terreno Productora Operadora Amiga Todos juntos Nos reencontramos Después de Estos largos meses De nuevo aquí Gente progresista Esta vez en un año Las años impares Como siempre Son los que nos traen las elecciones Así que son Temporadas Más álgidas Que Los años pares Que son un poquito Más Más tranquilos En un rato En un rato va a salir Marínez Que quedó también atrapada Así que va a salir Por teléfono Así que Robert Pregunta Vamos a empezar Así Medio insidiosa Pero Toda una batería De medidas Las góndolas Siguen igual Yo no encontro nada De lo que me dicen Pero no importa Me extraña Un gobierno Que ha sostenido Bueno No sé si es un gobierno Pero todos los economistas Del oficialismo Siempre ha sostenido Que los acuerdos de precios Son Lo peor de la tierra El congelamiento de precios Va contra Todo lo que Creo que han Sostenido Y propagado Durante todos estos años Pero la realidad Mata galán ¿Cuándo fue eso? ¿La semana pasada? Sí Bueno, ya está viejo Ya es viejo Ya está viejo Hablar de los precios esenciales Ya es viejo Porque el dólar cambió Entonces me imagino Que ese acuerdo de precios Y claro Con un gobierno Que me imagino Que le habrá dicho A los empresarios Que se va a tratar De mantener el dólar Que no va a aumentar El riesgo país Y que todo se va a estabilizar Me imagino Que esos empresarios Estarán preocupados ahora O directamente No van a exponer Los productos Con acuerdo En las góndolas Que es el problema principal Por supuesto Este gobierno Empezó Unilateralmente Sin buscar un acuerdo Con la oposición Con un alto grado De soberbia Manejar solo La economía Saliendo abruptamente Del cepo Cuando había Otras opciones Manteniendo un cronograma De tarifas De manera Bastante Obcecado Y sin Lo esencial En una Inflación Inercial Que es Tratar de hacer Un gran Acuerdo Pero no ahora De precios Y salarios Al inicio Del gobierno De Macri Claro De entrada No de salida Ahora De manera Desesperada Aplican Herramientas De política Económica Que habían Desechado En las cuales No creen No Lo están haciendo Sin creer En que eso funcione Pero lo peor Que están haciendo Es una de las cosas Que más criticaban Del kirchnerismo Más allá De que Está ese video Que Macri dice La inflación En mi gobierno Es la incapacidad De gobernar Implica Si sabes o no Gobernar Prácticamente Y efectivamente Este gobierno Acumula Más inflación Que el segundo Mandato de Cristina Sigue siendo La preocupación De la Argentina Cómo resolver Los dos temas centrales Que es el crecimiento Y la inflación A este gobierno Se le suma El endeudamiento Y lo que es lamentable Es que El gobierno También Siga culpando Aún hoy De que el riesgo País Es producto De que La gente Que los de afuera Tienen miedo De que vuelva Cristina Suponiendo Que eso sea cierto Eso es lo que va a decir El presidente Ahora Suponiendo eso Que sea cierto El presidente Tendrá que preguntarse Por qué La gente Quiere volver Al gobierno anterior En todo caso Suponiendo que eso Es cierto Pero en realidad Lo que es cierto Es que uno vuelve Al fondo Cuando está medianamente Quebrado Y eso es lo que ve El exterior Primero Que tenemos Un primer acuerdo Después de la crisis Financiera Que tuvimos En julio-agosto Del año pasado A los dos meses Hubo una renegociación De ese acuerdo Y hace poquito Volvimos a renegociar Las medidas Porque no pudimos Complementar Las condiciones bases Que era la baja De la inflación Si estamos cumpliendo Bien con el Con el acuerdo Con respecto Al superávit fiscal Pero la verdad Que el exterior Está viendo Que este gobierno No está pudiendo Manejar Las variables básicas De la economía Que Que cualquier medida Que tome Ya con el grado De debilidad Que tiene el gobierno No son creíbles Y Que ojalá No se le desmadre La situación Hasta El 10 de diciembre Que es cuando Termina su mandato Por supuesto Que nadie desea Que vaya peor Sino que mínimamente Tenga controladas Las variables Porque el principal El que sufre Las consecuencias De todo esto Es el laburante Que No vive a precio dólar Pero la inflación Se sigue incrementando Y sigue teniendo Más problemas Para poner Un plato de comida Todos los días Sobre la mesa En ese Margen Digamos En el que se mueve Digamos Cabe el gobierno Por supuesto Tiene menos margen Camina casi Por una cornisa Pero A mi me llama la atención Lo que vos decís De Medidas De salida Sin convicción O sea Tiene el destino De fracaso Bueno Y además El caso de Olvidal Ahora Parece que ahora Es importante Acaba de anunciar Medida para las pymes Descuento Tres o cuatro medidas Que la verdad Serían importantísimas Que hubiesen sido Desde el 2016 Que es cuando asumieron Nadie niega Que a las pymes Le va a servir Cualquier tipo de medida Cuando hoy Las más golpeadas Claro No solamente Por la recesión Sino por el nivel De presión impositiva A la que están sometidas En este último tiempo Estas medidas Tanto laborales Y de créditos blandos Para las pymes Estamos Ya A más de dos años De recesión No se explica Demasiado Cómo no No implementaron Estas medidas Con anterioridad Entonces La verdad Que estos manotases Abogados Lo hacen menos creíbles Todavía Así que Bienvenidas sean las medidas Los empresarios pymes Las van a Las van a tratar De implementar En cuanto les sirva Y Pero Las medidas Las medidas De la gobernadora Por supuesto Son en el ámbito De la provincia de Buenos Aires Y con Arba Banco Provincia Y ese tipo de Exacto De medidas O sea Ahora De la General Paz Para acá O O en el interior del país Seguimos Probablemente La red Haga lo mismo Intente lo mismo Con el Banco Ciudad Pero Estamos De nuevo Estamos a fines de abril Sí Parche 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 Se viene el año electoral Estamos a un mes y medio De cierre de listas De las Pasos a tres meses Y la verdad Y la verdad Que son medidas No económicas Son medidas Electorales Sí Paliativas Electorales A mí me parece extraño Que no No hayan intentado Antes Tratar de torcer La situación económica Y lo busquen ahora A tres meses De las elecciones ¿Por qué crees Que fue eso? Y porque están necesitados Porque están muy mal ¿Por qué crees Que antes Viendo toda la situación Con un montón De cráneos Hablando todo el tiempo Y Viendo las variables Teniendo información Privilegiada Que el resto De los mortales Inclusive Supongo que el resto De los economistas A veces no deben tener Y sin embargo Es cuando ya No puedes atajar La avalancha Que se viene Y Todos los índices Se disparan Para mal Bueno Lo que pasa Que ellos Primero Los dos primeros años Endeudaron Al Estado Nacional Y a las provincias Por encima De lo que Realmente Podían repagar Luego Eso les permitió Llegar muy bien A las elecciones Del 2017 Y Ganar tiempo Sin embargo Efectivamente Siguieron Con las mismas medidas Cuando todos les decían Estas medidas No van a ir Para adelante No van a mejorar El consumo Y la inversión Y todas las medidas Que nosotros les dijimos En el 2017 Son las que quieren Implementar ahora Hoy El gobierno nacional Y Vidal También están hablando De la ley de góndolas Se las propusimos Y hicimos un proyecto De ley Que presentamos Más o menos En mayo del año pasado Y decíamos Es necesario Atacar Todos los frentes Porque la inflación Es multicausal Es un gobierno Muy soberbio Y también Muy fundamentalista De sus ideas De creer Que ellos Tenían la razón Y que esto Iba a ir Para adelante Que en algún momento Iba a pegar Una vuelta De tuerca Y ahí va a salir Para adelante Probablemente Rebote algún sector De la economía Hoy Pero no va A generar Ningún cambio Porque este gobierno Es muy débil Desde el punto de vista De las medidas Económicas Y la gente Obviamente No está esperanzada En este gobierno Está esperanzada En algo en el futuro Más allá de que Está desesperanzada En general Porque esperaba Otra cosa De Macri Y no Esta situación Económica De hoy Lo que pasa Es que Ese sentimiento Ya empieza a ser Una cosa Interna De la desesperanza Del que Votó La desesperanza Del que no Tuvo esperanza Quizá en este gobierno Va generando Una Una Situación Volátil Difícil Sí A ver La situación Social Este gobierno Es cierto Que está poniendo Muchos recursos En los sectores Más bajos Muchos recursos Y alimentos Bueno Si tenés Un tercio De la población Por otro De la pobreza Y tener la mitad De los niños Pobres Exacto Y además Lo que pasa Es por supuesto Típico Un gobierno conservador No toca A los demás Arriba Y contiene A los demás Abajo Contiene Eso no significa Que estén mejor Ni mucho menos Pero lamentablemente No estamos Este gobierno No tiene un proyecto De país No tiene un proyecto Económico De crecimiento Y desarrollo Y hoy Tiene una gran debilidad Para generar Otras alternativas Les queda solamente Que el Fondo Monetario Siga sosteniendo Con dólares Lamentablemente Para que el dólar No vaya para adelante No se incremente Y se mantenga La bicicleta financiera Lamentablemente Los grandes bancos Son los Los grandes ganadores Los grandes ganadores Que presionan Para Para el incremento De Las Lelic Y compra Lelic Al 75% Cuando eso No es negocio Se pasan A los dólares Presionando El incremento Del dólar Y entre los dos Hay una timba Y una especulación Y todos los dólares Que vienen Del Fondo Monetario Son para sostener Esa situación Y no para la producción Y el consumo Y esa es la situación Hoy Y yo dudo Que cambie Por eso yo creo Que la gente Está pensando Para adelante Cuál es la alternativa A esta situación Algunos creerán Que es Cristina Otros creerán Que es otra La alternativa Que puede Sacar a la situación En la que estamos hoy Es muy difícil Ver Este Digamos Salida Para adelante Cuando no sabes Si la luz que viene Es la La del túnel Es una locomotora Que viene de frente Que es lo que parece Que es con este gobierno Ahora bien En las alternativas Económicas De lo que viene El próximo gobierno Tiene Que hace malabares Con brazas Si Está peor Que el del gobierno Macri Claro Por eso Porque a los dos temas Centrales Que le dejó Que le dejó Cristina Que era una falta De crecimiento Importante Alta inflación Desmadro En la situación Del estado Una cantidad De cosas Este gobierno No resolvió Muchas Y Las centrales No las resolvió Y además Le suma No la deuda Sino Los vencimientos De los intereses De deuda Y agravó La situación Social Entonces Aumentó La pobreza Así que esto Yo creo que Herramientas Para resolver Los problemas En la Argentina Hay La alta inflación Se resuelve Únicamente Y centralmente Con un gran acuerdo De precios Y salarios Una fuerte Incidencia De una ley De defensa De la competencia Con tribunales De la competencia Y una ley De góndola Se resuelve Con el control De las variables Macro Y la no emisión Pero esencialmente Son multicausal Por lo tanto Requiere un gobierno Que tenga una fortaleza Para poder hacerlo A eso me refería Porque el próximo gobierno Tiene que tener De movida Una legitimidad De origen Una amplia base En su tentación Y acuerdos Transversales Enormes Y si Pero este gobierno También tenía La misma situación Y una necesidad De hacer acuerdos Que decidió no hacerlo Pero no tenía Vocación de acordar No, no tenía Vocación Totalmente endógeno Exactamente No tenía vocación Y esto hace Que Si fue endógeno Con sus propios aliados Dentro de la misma coalición Porque fue todo Hacia dentro Del pro Hablando Maripronto Imaginás la vocación De charlar Con fuerzas Afuera De su propia Alianza gobernante Exacto Menos que menos No hablas con los propios Hablas con los ajenos Exacto Si, por eso es importante También manifestar De que hay muchas Alternativas De solución No es este Ni único camino Ni mucho menos El anterior Claro, si, si Sin duda Vamos a un poquito de música Vamos a usar Sass Rame Que me encanta Esa canción Hola Juli ¿Cómo estás? Estás escuchando Gente progresista El programa De Margarita Stolbizer Donne-me una suite A Ritz Je n'en veux Pas Des bijoux De chez Chanel Je n'en veux Pas Donne-me una limousine J'en ferai Quoi Offrez-moi Du personal J'en ferai Quoi Un manoir A Neuchatel Ce n'est pas Pour moi Offrez-moi La tour Eiffel J'en ferai Quoi Je veux De l'amour De la joie De la bonne humeur Ce n'est pas Votre argent Qui fera mon bonheur Moi je veux Crever La main sur le cœur Allons ensemble Découvrir Ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma La réalité J'en ai marre De vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange Avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort Et je suis franche Excusez-moi Fini l'hypocrisie Moi Je me casse de là J'en ai marre Des lampes de bois Regardez-moi De toute manière Je ne vous en veux pas Et je suis comme ça Je veux Je veux De l'amour De la joie De la bonne humeur Ce n'est pas Votre argent Qui fera mon bonheur Moi je veux Crever La main sur le cœur Allons ensemble Découvrir Ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Bienvenue dans ma réalité Je veux Je veux De l'amour De l'amour De la joie De la bonne humeur Ce n'est pas Votre argent Qui fera mon bonheur Moi je veux Crever La main sur le cœur Allons ensemble Caritas redes sociales Conexiones Etc Te agarré Completamente desprevenido Pero no importa Vamos No, no Está bien Vía correo electrónico Genteprogresista Arroba Partido Gen.org.ar El twitter No se encuentra En Genteprogresista Genteprogresista Está bien listo ¿Cómo se llama el programa? No, está bien No se encuentra Que así Sí, el teléfono de la radio Es 439470 Estoy hablando aquí Con Roberto Domiones Coordinador En los equipos técnicos Partido Gen En eso Ahora, bueno Hay una sesión especial Justamente en diputados Y por supuesto que Se están dedicando A recordarle A Elisa Carrió Sus dichos Sus varios dichos No solamente El ex abrupto Con el tema De la sota Que muy cristiano No se me hace Que le deseen la muerte Que le agradezcas a Dios La muerte de alguien Sí No me sonó muy cristiano No, pero De cualquier manera Ni de ella Ni de Moreno Vale la pena hablar Porque No, sí Están buscando es eso Mientras El dólar hoy Podió subir 44,40 Claro Sí Yo le decía Acá A tu compañero Que estaba recién distraído Que Cuando salí de mi casa Estaba un precio Y el Y el riesgo País También Y cuando llegué acá Ya estaba otro precio Y mayor riesgo Y mayor riesgo País Por lo tanto Discutir los ex abruptos De Carrió Es que más los ex abruptos De Carrió O los de Moreno No, suman más Suman más A la cortina De humo De las cosas Claramente a discutir Que todo el resto Y vos se fijaste Que todos los medios Lleva a eso A que todos los medios Se dedicaron a eso Generando Mucho, mucho, mucho ruido Ruido blanco Le decimos Más allá Más allá de que no deja De ser grave Sus dichos En plenas elecciones Sin duda Tanto contra De la Sota Como lo de Bonpati Una locura Me parece desagradable Pero no me parece nuevo Por lo tanto No me debería Ni asombrar Absolutamente Lo que me preocupa Es que Ante la situación Crítica Que vive el país El gobierno Tratando de nuevo De sacar nuevas medidas Económicas Para ver si contiene El dólar Y la inflación La verdad que Que Hablar de Carrió O de Moreno Hablando de la pretexto Gilada dirían Exacto A ver Vamos por partes Vamos a hablar de política Robert Y ya sabemos Donde Donde Hablo como partido Donde nosotros No vamos a estar Exacto Este Siempre hemos planteado Y lo planteamos Si recordás Desde la campaña Argentina ¿Te acordás De esa campaña? Donde Se planteaba Que había Como Dos argentinas Y en realidad Lo que hay Son Dos modelos Dos expresiones Distintas Que además Meten al resto Del país En una gran Morsa Donde Ambos lados Van girando Y apretando En esta En esta Denominada Grieta Que más que grieta A veces parece Un abismo Cuando lo discutí Porque las únicas Las únicas dos personas Que no dialogan Son justamente Los que representan A los dos Polos de la grieta ¿Cómo crees Que se puede salir De 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 La venida Se sale por arriba Pero las grietas A ver Nosotros creemos Que la verdadera Grieta Es la grieta Social Es la grieta De 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 uno De cada Dos chicos Es pobre Y uno De cada Dos chicos También menores De seis años Tienen problemas De alimentación Por lo tanto Es un problema Grave Y creemos Que esa fractura Social Se sale Construyendo Una alternativa Por afuera De Esta grieta ¿Vos qué opinás? No Hablar En términos políticos Es a veces Complejo En términos De la Macroestructura Política Me parece Que el desafío Nuestro Es empezar A plantear Estos debates Que tienen que ver Con esto Que decía Roberto Recién Que tienen que ver Con una realidad Social De emergencia Que está atravesando La Argentina Y que la verdad En el medio De la grieta Política A veces De hecho Es nuestro rol Y nuestra responsabilidad Como una alternativa Política Tratar de encauzar La discusión En un año electoral En base a esos Problemas reales De la Argentina Y no tanto En términos De la De la Macropolítica Hay una Ahora hay una Posibilidad real Creemos Que la gente En parte Tenía un poco De esperanza En el gobierno De Macri Y efectivamente Ya se empieza A dar cuenta Que ni el anterior Gobierno Ni este Le van a resolver Los problemas Y hay Una oportunidad De la construcción De una alternativa A ellos dos Y creo que Esa convocatoria De a poco Va abriendo Espacio A muchísima gente Que está esperando Una alternativa Tanto a Macri Como a Cristina Creo que Es el momento De a poco Se va a abrir El espacio Tenemos tiempo Y habría que hacer Un espacio Con muchísima generosidad Y apertura Que permita Que sectores De distintos Grupos políticos Puedan ser parte De este De este espacio Estamos en comunicación Con la dueña Del programa En realidad Margarita ¿Estás ahí? Sí Estoy acá ¿Cómo les va? Cuanto lamento No haber llegado Porque mi intención Era estar ahí hoy Así que bueno Me sumaré En los próximos programas ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien Sobrevivimos A la ciudad de la furia Para llegar Claro Vos sabés que Sobre esto Me parece Que hay que Hacer alguna Reflexión También Al menos Esa es la idea Que me da hoy La calle En la ciudad De Buenos Aires Y es pensar En realidad En esta Argentina Que tenemos Que es La Argentina Del enojo Del reclamo Pero también De la crispación La intolerancia Y la violencia A mí me resulta Cada vez más Inexplicable Esa violencia Callejera Digamos De los que Se paran En el auto Para pelear Con alguien Por un tema De tránsito Uno ve En otros países Del mundo Donde también Hay conflictos De tránsito Y dificultades Y la gente Espera Que pase Que le llegue Su lugar Uno acá Ve un nivel De crispación Y de intolerancia Realmente Muy pero muy Complejo ¿No? Y esto Uno tiene que darle Una lectura Un poco más profunda ¿No? De dónde sale Todo esto Cómo llegamos Nosotros A este A este punto Y ahí Y ahí creo Obvio Que la política Tiene mucho Pero mucho Que ver Con esto ¿No? Lamentablemente Los discursos Que vemos De qué manera Se acrecientan Se multiplican Se agravan En los tiempos Electorales También van También van creando Este clima De crispación Y de intolerancia ¿No? En eso Pongo un poco Lo que hemos Escuchado En el día De ayer Hoy las repeticiones En distintos medios De lo que dice Carrió A quien los cambiemos La exhiben Con orgullo Haciendo campaña Por sus candidatos En el país Para que esta mujer Termine diciendo Después las barbaridades Que dice En una muestra Obviamente De esa violencia Discursiva Que ella tiene Con el ánimo De destruir A un competidor A un adversario Electoral Y no tiene Límite ¿No? Y de la misma manera Tenés a un moreno Por otro lado Entonces Esta falta De responsabilidad De equilibrios En la dirigencia Política Obvio Que es lo que Termina derramando Hacia abajo Este clima Tan fuerte De intolerancia Y de violencia ¿No? Ahí está Roberto Me alegro que esté Ahí acompañándolos En el programa Roberto Muchas veces Hemos escrito Y hemos hablado Sobre la política Como ética De lo colectivo Y la política Digamos En su rol De ejemplaridad La necesidad De tener Liderazgos Ejemplares Y eso es lo que Me parece Que hace falta En este momento En lugar Lo que vemos Es una dirigencia Política De todos los niveles Con poca disposición Al diálogo A la construcción Colectiva A escuchar Al que piensa Diferente ¿No? Y en medio También Y aprovecho Para meter La otra parte De mi comentario En el sentido En el sentido Y esto Lo estarán Ustedes Conversando Ahí con Roberto Lo que siguen Siendo Los indicadores Económicos ¿No? El dólar El riesgo País La inflación Los precios Sinceramente Un clima Que también Se caracteriza Por el caos La desesperación De la gente Porque ve un gobierno Que no le encuentra La vuelta A nada Que sigue Por supuesto Sin saber Para dónde Arrancar Esto es Tremendamente Peligroso Porque se ve aquí Lo ven los inversores Lo ven afuera Todos miran Con preocupación A la Argentina Y el gobierno Su única Preocupación Es cuánto esto Lo afecta Electoralmente ¿No? Entonces El presidente Pone en marcha Un plan Digamos Si le queremos Llamar plan A estos anuncios Que han hecho Y lo hace Con los gobernadores De su partido Y lo único Que les preocupa Es la agenda Electoral Y ver cómo hacer Para ganar O para mejorar ¿No? Y creo justamente Que esto se termina Volviendo en contra De ellos Pero es lo que Nos termina Impactando de lleno Al conjunto De la sociedad Y ahí voy Un poco también Sobre Como conclusión Sobre el esfuerzo Que creo Que tenemos Sinceramente Que hacer Desde Estos dos pilares Donde siempre Creo que hay que Pasar Que hay que pararse Que es La inteligencia Y la generosidad Para construir algo No se puede Andar a los cachetazos No se puede andar Con mezquindades No se puede Seguir tolerando La mediocridad ¿No? Cada vez Es más necesario Construir un espacio Alternativo Que existe No tengo duda Pero que hay que Ocuparlo Con un colectivo Una mesa Realmente amplia De actores Que creo Que no tienen Que ser Simplemente De la política La política Tiene que tener Hoy también La grandeza De reconocerse Como responsable De tantos fracasos Y de tanta incertidumbre Y empezar a escuchar Un poco Lo que hay hacia afuera El año pasado Lo conversamos Muchas veces Ahí Celebramos Lo que habían sido Los movimientos sociales Las mujeres Los jóvenes En la calle Y sin embargo La política Sigue mirando Hacia atrás Seguimos Sin receptar Todo lo que está Pasando por afuera En una sociedad Que nos está Reclamando A los gritos Por supuesto Que podamos Plantearle Una visión Una perspectiva Un camino De futuro Sin embargo La política En general Vive Siempre Mirándose El propio Ombligo Con poca Voluntad Para construir Contros Así que Por supuesto Que desde Nuestro partido Gen Estamos en eso Y por eso Es que Promovemos Lugares de diálogo Con todos los actores Políticos y sociales Con quienes sea Posible Porque creemos Que esta es La urgencia Digamos A la que tenemos Que dar Respuestas Sin ninguna Pretensión De ponernos En un lugar De Central Porque como decía Antes La política También tiene Que demostrar Que en un punto Es capaz De escuchar A otros Me refiero A tantos Referentes Sociales Lo hemos venido Haciendo nosotros Desde hace tiempo Escuchando a personas Que pueden Aportar Desde otro lugar Y desde otra mirada Bueno Termino Acá Como siempre Lo hago Demasiado largo Y les quité Tiempo A ustedes Con alguna Discusión Más Profunda Más amplia No, no Para nada La cosa es que Cuando venimos Para acá Justamente Con Carlitos Vimos Es más Tuvimos que bajarnos Después del taxi Pero vimos Delante nuestro Justamente Dos peleas Entre automovilistas Y manifestantes Y otras señoras También Con los que estaban Manifestando En la avenida de Mayo Así que la crispación Es casi La crispación nuestra De cada día La ves En cada esquina Donde hay Más de tres personas Ya hay esos niveles Hola Marga ¿Cómo estás? ¿Qué tal Robert? ¿Cómo estás? Muy bien Ahí cuando hablabas De esta De esta sensibilidad social Al enojo Muy rápido En parte Cierto Es la política Y Esta violencia Discursiva De los líderes Políticos Inclusive Sorprendentemente Justamente La que no hablas Es Cristina Y la violencia Política Sigue igual Ya no por el kirchnerismo Ni de ella Sino el gobierno mismo Tiene altísimos niveles De violencia Porque Más allá de hablar de Carrió Hoy el mismo presidente Está diciendo Públicamente Que Afuera Aumenta el riesgo País Porque hay miedo De que vuelva el pasado Cuando en realidad El único responsable De la situación de hoy Es el presidente Macri Y Y lo otro que te quería comentar Es que creo que En parte Es enojo La gente de manera irascible También tiene que ver Con un grado de frustración De De estos últimos años ¿No? De intentar salir De lo que fueron 12 años Difíciles Complicados A un gobierno A la cual se le dio Muchísimas Si se quiere Inclusive del que no lo votó A un grado de Handicap Y la verdad Que está todo para atrás En términos de Precios Crecimiento económico Empleo Salario Calidad institucional La verdad Que la gente Está enojada Y la política Contribuye mucho La gestión del gobierno Contribuye mucho Hay para mí En ese enojo Un grado Importantísimo En frustración Todo te molesta Porque nada Hace a que vos Veas una luz Hacia adelante ¿No? ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente Y obvio Que yo Que lo que uno espera Es del propio gobierno Un gesto distinto Pero es exactamente así Esa violencia discursiva Viene de quienes Más responsabilidad Tienen Para ir brindando Un mensaje distinto Sin embargo Por eso me refería A lo de Carrió Y también al presidente Y son ellos mismos Los que menos Contribuyen realmente A crear otro clima En un momento Donde la sociedad Lo que necesita Es eso Es que uno Le abra Un camino diferente Exacto Bueno Quedan estos meses Que van a ser No van a dejar De ser difíciles El gobierno Intentando De todas maneras Contener la inflación Con medidas Totalmente electorales A dos meses Y medio Tres de una Primera elección De las PASO Con elecciones Provinciales Lamentablemente Va Vamos a tener Que transitar Estos Estos últimos meses De gobierno De Macri Fijate La paradoja Porque en el medio De todo esto Aparece el libro De Cristina Fernández Donde ella Califica a Macri Como el CAO Exacto Y al mismo tiempo El gobierno Se para diciendo Somos nosotros O es el CAO Que es volver Hacia atrás Con ella Exacto Entonces terminamos Enredados En esa lógica Tan perversa Construida Por ellos mismos Para su propia conveniencia Sí Inclusive Inclusive Ahora Con mucho más debilidad Por parte del gobierno Y más fortaleza De Cristina Por el grado De desaciertos Permanentes Del gobierno En todo lo que tenga que ver A la política económica Entonces Hoy el dólar Vuelve a Estar Al frente De la discusión Todo lo que discutimos Hace una semana Nada más De precios esenciales Ya los empresarios Deben estar sacando De la góndola Los productos Que iban a poner Como Como congelados En el precio Porque con este Nuevo incremento Del dólar Va a ser muy difícil Encontrarlos Lamentablemente No van a poder Encarrilar De manera definitiva Las medidas Que permitan Volver al crecimiento Y bajar la inflación ¿No? Claro Bueno Me despido Porque seguro Que ustedes Ya están prontitos A cerrar Así que a través De ustedes El saludo El afecto Y el agradecimiento A la radio Conexión abierta A todo el equipo De Adriana Y por supuesto A la UAY también Y a ustedes Que hacen el aguante Ahí en el estudio Así que nos veremos Allá seguramente La semana que viene Margarita Vos tenés una actividad Importantísima Esta tarde ¿No? Sí, sí Ahora la vamos a Sí, gracias Gracias Sí, ahora vamos a Chivar No te preocupes Nos vamos a estar Encontrando En la UCES En la sede De la UCES En la calle Paraguay A las 6 de la tarde En punto Va a empezar la actividad Otras veces Empezamos tarde Y vamos a empezar Muy temprano Para hablar de un tema Tan sensible Como es la corrupción Pero hacerlo Con dos personas Que nos van a ayudar A analizar esto En profundo ¿No? Desde la psicología Y desde la cultura También Carla Carrizo Y Diego Seidman Así que bueno Ojalá que Que muchos puedan acompañarnos Claro que sí Gracias Marga Por este ratito Un cariño para ustedes Un beso Chau, chau Bien Hoy en la UCES En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Ciencias Sociales Paraguay 1338 En las 18 horas Perfecto Y es el sexto encuentro Que no lo dijo Marga Pero es el sexto encuentro De un ciclo de charlas Que estamos dando Desde el año pasado Que está dando ella Desde el año pasado Titulado Argentina Estado, ética y sociedad Un conversatorio Donde se intenta Efectivamente Tratar de entablar un diálogo Con diferentes referentes De diferentes ámbitos sociales Culturales Etcétera Han pasado muchos Han pasado muchos por ahí Desde el mundo del deporte La cultura La música La política Así que bueno Nada 18 horas Entonces Paraguay 1338 Y ya estamos Pisando casi 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 El final Robert Aprovecho Este Segundo Yo no sé Qué reflexión Se puede hacer hoy Con una Argentina Que Si sigue En esta discusión Binaria Y perverza Con la comarga Termina En un nivel De inviabilidad Importantísimo Ahora En un trabajo Que va a ser Transversal Ardo Difícil Para poder Encausar Una Llamala Alternativa Llamala Trasera vida Llamala como quieras Pero es para salir En un Futuro gobierno Unidad nacional De este Embrollo ¿Cuáles son las Cinco primeras medidas Que tiene que tomar Un gobierno En Hablamos de un gobierno Progresista Y que intente salir De De esta lógica En cuanto a lo económico Va a ser un Consejo económico Y social Que aglutina Empresarios Trabajadores Organizaciones Sociales Para establecer Un acuerdo De precios De salarios De mediano plazo Una gran Batería De Reforma impositiva Vinculada A la protección De la PyME Con una baja Importantísima De De Los impuestos Que hoy La están presionando Prácticamente Para que no tenga Competitividad En el consumo Y Una Rediscusión Con el Fondo Monetario Internacional De Los acuerdos Y de un plan De pago Más Prolongado Que nos permite Inyectar Recursos Hacia la producción Y yo diría Un gran Consenso Exportador Entre No solamente El sector Agropecuario Que es el que siempre Tiene un alto nivel De competitividad Para Conseguir dólares En el exterior Sino 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 Una cantidad De empresas Pequeñas Y medianas Que Pueden lograr Ser competitivas En el mercado Externo Siempre y cuando El Estado Le pueda Dar un empujón Central Y permanente Vinculado A inyectarle Recursos Que le permitan Salir al exterior Con productos Competitivos No tanto Vinculado A aquellas Que están vinculadas Al mercado Interno Sino aquellas Que son más vinculadas En los servicios Creo que hay una gran Posibilidad De empezar a conseguir Dólares genuinos Que no dependan Del sector agropecuario Que sabemos Que tienen un precio Más vinculado Al precio internacional Que al precio propio Entonces Esas son Medias esenciales Lo que pasa Que el nuevo gobierno Debería aportar Credibilidad De poder resolver Algunos temas Económicos Esenciales Tremendo desafío Para el gobierno Que venga Hacemos votos Por una alternativa Que nos saque De esta discusión Crítica y binaria Robert Gracias por estar Gracias por mancar Esos minutos Hasta que llegamos Como siempre Carlitos Será hasta el Miércoles que viene Muy bien ¿Correcto? Querida Juli Gracias por todo ¿Esto es este Cusado de Charco? Puede ser Nos vamos con eso Gracias Gente progresista A veces llego Un poco tarde A veces no puedo llegar Sé que suelo Ser un desastre Pero aún así Te va a encantar Y me pediste Que me fueras No entiendo No entiendo